¿Qué tal lectores de EnduroPro? Soy Nachete y este es mi videoanálisis. En este mes os voy a hablar del rey de reyes, ahora mismo del jefe de las extremas. Como os podéis imaginar, estoy hablando de Graham Jarvis. Llevamos tres carreras a lo largo del año, ahora mismo. Llevan la Al-Stream y dos carreras del campeonato inglés de extremas. Y como no, Graham ha ganado las tres a sus 43 años de edad. No deja de sorprendernos porque, madre mía, dobla casi en edad a algunos de los pilotos con los que compite. Sin embargo, no le importa. O sea, sigue ahí dando guerra y ganando carreras. Hoy os voy a contar la clave de su éxito. Yo creo que se debe a dos factores principalmente. El primero de ellos y el más fácil de destacar es su técnica. Tiene una técnica impresionante. Tiene un pasado trialero como la mayoría de los pilotos de extremas. Y él, al haberse criado en Reino Unido, tiene un tacto de gas en zonas resbaladizas impresionante. De hecho, creo que le apodaban el caracol cuando corría en trial. Y en las carreras del campeonato del mundo de trial, cuando llovía y patinaba, era donde realmente se acaba a relucir su tacto de gas y su técnica. Dicha técnica lo que le permite es cansarse menos que sus rivales, porque en zonas de las extremas donde los otros pilotos les cuesta empujar muchísimo, Graham es capaz de subir del tirón. No obstante, el tío está fuerte porque aunque subas todo del tirón siempre te toca empujar y son muchas horas, así que él está fuerte. Quizá no tan fuerte como algunos de sus competidores, pero lo suple con técnica. No obstante, la técnica no creo que sea el factor determinante para que Graham sea tan bueno y gane tantas carreras, ya que hay otros pilotos que también tienen esa técnica y no consiguen ganar. Creo que el factor determinante para que Graham sea tan bueno va en su personalidad, que es una persona muy calmada y por supuesto, como no, en sus años de experiencia ya que ha corrido muchísimas carreras. Su personalidad es bastante calmada. Si le veis por el paddock se puede apreciar a simple vista, es una persona súper relajada. De hecho parece que va medio dormido todo el día y es algo impactante de ver. Pero eso a la hora de competir yo creo que lo ha sabido gestionar de tal manera que le beneficia muchísimo a su favor. Ya que donde el resto de pilotos solo ven una trazada y se meten en un marrón porque van muy nerviosos, Graham es capaz de observar y ver soluciones donde quizás otros pilotos creen que no las hay. Además de esto se suma la experiencia que tiene Graham ya que ha competido en muchísimas carreras. Si juntas estas tres cosas, hace a Graham un muy buen gestionador de carreras. Es capaz de salir tranquilo e ir poco a poco remontando puestos. De hecho el iceberg siempre es lo que suele hacer, nunca sale de los primeros. Va despacito detrás, leyendo la carrera, estudiando a sus rivales, viendo las posibilidades y luego ¡zas! Por eso también le apodan el asesino silencioso porque va desde atrás viendo toda la jugada. Y la verdad que poco más que contaros de Jarvis, esta ha sido mi vídeo opinión. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente número de EnduroPro. Un saludo.